Hola a todos y somos el canal de El Camino, pues en esta ocasión como es tremenda pues estamos en una review de un texture pack bastante interesante ya que es el Milt Texture Pack, así se llama, bueno aquí lo pueden ver, Mint Pack, o sea, Indiamond Pack, ok, está muy interesante este texture pack ya que es muy bueno para PVP y UHC, ok, se lo recomiendo bastante, bueno que hoy van a estar viendo la review pues, este, completilla de ese texture pack, los minerales, los encantamientos, las armaduras, las partículas, etc, etc, ya saben que cuando hago una review un texture pack es porque me gustó bastante y porque, o sea, en mi opinión personal, pues me gustó bastante el texture pack más que nada, no, no hago tantas reviews así a saco porque, o sea, tengo que probar el texture pack primero, ver si me gusta y ya que tengo eso pues ya le hago review y aquí la tienen, ok, de hecho casi no hago review, más o menos hago como una, una cada semana o cada dos semanas, es muy raro, pero bueno, aquí tienen otra review, así que apoyarla bastante, vamos a ver si podemos llegar a la cantidad de 80 super likes para otra review de un texture pack épico, ya saben que el link lo tienen ahí abajo para que lo descarguen y bueno, ahora sí que sí comenzamos con la review, bueno, aquí tienen las espadas, este, el mechero, la caña, el arco, las pociones, los diamantes, el diamante está muy original, la verdad, manzanas, comida y aquí está todo, ok. Y bueno, pues ya estamos aquí otra vez, ya pueden ver, ya vieron las espadas bien, bueno, aquí tengo la espada, y bueno, pues ya pueden ver ahí las espadas, ahora sí que ya estamos aquí de regreso y bueno, aquí está la caña, ya pueden ver la caña aquí, está de color diamante como todos los demás, o sea, los diamantes también acá, se ven bastante chidos y todo, y bueno, voy a ponerme en game mod 0, y bueno, voy a comer una manzanita y bueno, aquí pueden ver la caña, el mechero, bueno, voy a prender el mechero porque si lo prendo aquí se va a quemar todo, pero bueno, aquí está de color diamante, también este pack es como que de diamante, ¿no? basado en el color del diamante, que es así como que un azul verdoso, por así decirlo, y bueno, que aquí está el diamante, bueno, aquí está el arco encantado, ahí pueden ver los encantamientos de las cosas, también se ve bastante bien, también me encantó el arco, ¿ok? y la caña, o sea, de las cosas que más me gustaron, o sea, vean esta hotbar, o sea, está muy, muy, muy chida, la verdad, o sea, me encantó y me gustó bastante, y bueno, aquí está la manzanita, las partículas, aquí también pueden ver otra cosa encantada, el palito este, y bueno, aquí están las armaduras, la de diamante, la de iron, la de oro, y pues las partículas, ahí las ven, ¿no? también es como unas partículas azuladas, verdosas, como de diamante, ¿no? básicamente, y bueno, aquí está, o sea, bastante chido el pack, o sea, ya pueden ver aquí las armaduras y todo, la caña, toda la lava, el agua, o sea, el agua creo que es un poco transparente, el cofre, o sea, el cofre de ender, este, y pues nada, ¿ok? este es el texture pack, yo creo que ya pudieron verlo la mayoría, o sea, aquí están los ores, no sé si falta algo de ver, también los pasteles tienen como que un toque así verdoso, parece como radiactivo, pero creo que es de, como un pastel de diamante, ¿no? o algo así, y bueno, que aquí está el texture pack, este, básicamente, y bueno, pues, ya para terminar, van a ver una, una duelecilla ahí en, en Iron Build o algo, y nada, vamos para allá, y bueno, pues aquí estamos en la duel ya para que vean ahora sí el texture pack en acción, o sea, como se vería ya, eh, usándolo, pues, en, en Bad Lion, o en UHC, o, o lo que sea, ¿no? lo que sea, lo, X cosa, y bueno, aquí vemos a, una tipa, este, campeando por ahí arriba, o sea, no sé qué le pasa, o sea, se está suicidando, what the fuck, ¿qué haces con tu vida? Uh, Lockheed, what the fuck, o sea, no entiendo, me regaló nueve de elo, y miren, ya llegué a mil seiscientos, oh my god, ¿qué dices? Y bueno, pues, aquí estamos en otra duela otra vez con la misma tipa de hace rato, pero ahora ya no, ya no se suicidó, vamos a ver qué, a ver, a ver si le podemos ganar, eh, voy a intentar usar todas las cosas, ya que quiero que vean este pack, ¿no? el arco y todo este, este, estas ondillas, a ver, no sé si esté manipulando elo, porque, o sea, vieron cómo se suicidó, y eso, creo que es ilegal aquí en Barlayon, ¿no? Ok, por lo menos, yo tengo entendido eso, pero bueno, ahí, 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 ahí está la cosa, ¿no? Yo no sé qué, qué, qué quisiera hacer, o qué onda, miren, aquí pueden ver el agua, eh, bueno, la caña también, ok, nice, o sea, y en cuanto a FPS, creo que va bastante bien, eh, o sea, le hicimos un GG10 ahí, pero bueno, eh, en cuanto a FPS, creo que va bastante bien, bueno, ahorita me estoy yendo a 230 FPS, eh, la verdad, no sé si aumente o baje los FPS, pero yo creo que se ha de mantener más o menos normal, este, bueno, ustedes ya lo pueden probar, y si les gusta, pues se lo quedan, y pues pueden ver, ¿no? Y pues nada, que espero que les haya gustado bastante este video, y ustedes deben apoyarlo con su super like, a ver si llegamos a 80 super likes, a los 60 super likes, dejo el texture pack en la descripción, ya que, pues eso me ayudaría bastante, me apoyaría, y pues, si, 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 cuando ustedes lleguen al video todavía no está el texture pack, solamente apoyarlo, regresen, no sé, unas dos horitas después, o, o un ratito después, y pues yo creo que ya va a estar el texture pack en la descripción, si apoyaron el video, ¿ok? Así que pues nada, nos vemos en el siguiente video, seganme en mi Twitter, arroba super recans, y hasta el próximo video, chau. ¡Suscríbete al canal!